Mi kiosco, un mundo para TIC presenta Gente TIC Marta Elizabeth es una madre que vive con su esposo y sus tres hijos en el municipio de Chita en Boyacá y desde el año pasado participa en el cuidado de una huerta que beneficia a toda la comunidad y es punto de encuentro y de trabajo social Nos llamaron a reunión y nos propusimos hacerla con todos los otros padres de familia Venimos a sembrar, a picar, a sembrar, a hacer las parcelas y a deshiervar Internet a un paso de tu casa Y aunque comenzaron con la huerta de manera empírica fue gracias al kiosco Vive Digital que pudieron enriquecer sus conocimientos y diversificar los cultivos de la huerta Principalmente el kiosco Vive Digital para el desarrollo de cómo se mantenía una planta cómo era hacer su crecimiento y las inquietudes que ellos tenían pues venían y consultaban al kiosco Desde pequeñitos los estaban enseñando aquí en la huerta que aprendan cómo se siembran las matas La huerta al kiosco Vive Digital le ha servido para que mantenga más iniciativa, más creatividad para su desarrollo y pues el kiosco igual les brinda la oportunidad para que ellos tengan sus investigaciones, sus inquietudes se les resuelvan fácilmente Le quiero dar gracias al kiosco Vive Digital por esta huerta para nuestros hijos Tecnología en la vida de cada colombiano ¡Vive Digital!